Aproximadamente todo Ah, las oficiales de Twitch Eh... a ver Es que las estadísticas que nos referimos son las chuminadas Estas Si Que... rollo como las de... Como las de... ¿Cómo se llama? ¿Instagram? ¿Era la de Instagram? No, ¿de qué otra red social era? Es... eh... Spotty ¿Como lo de Spotty? Gracias Nos referimos a eso Vale, aquí no puedo conseguir nada No ¡Otro rumor! ¡Ah! Sí Tengo 80 rumores, tío Es que tengo 80 rumores Pero ese es lo único Lo que sí voy a ir cambiando ya de armas Porque... tengo... Sí, ¿sabes? En plan... Yo aún no pude cambiar de arma Yo es que ya me puedo hacer la del... Y la del... Y la del... ¿Cuál? Ahora lo voy a leer bien La del... Car-ca-dac Y la del char-rock Char-rock ¿Sabes? Ah, yo aún... Yo tengo las del... Eh... Yo tengo las del char-rock Pero las del... Car-ca-bac No sé por qué no Me faltan dos de... La cabeza Dos partes de la cabeza Pues yo... Me... Me las voy a ir cambiando Que ya le he estado Yo llevo... Yo llevo un buen rato con las del char-rock Las siguientes son las del... Balomir 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 El asco no me dice el que es A mí tampoco, o sea... ¿Será de algo que todavía no hemos matado? Puede ser Vale, tengo que pillar más setas y más cositas así Y ya tengo dos tecer-rebor Ole... Vale Eh... Espera, espera, espera Ahora sí que puedo tirar la monedita Sí, yo igual la he tirado también Y me he dado cuenta que pude tirarla porque... Sí, aparece un coso de estos No, al recoger la cosita Me ponía uno de diez Ah No me gusta ninguno Vale, voy a abrir núcleos Yo voy a abrir núcleos cuando termine directo, directo Porque... ¿Sabes? Sí Vale Vale Tengo una misión... No Vale A ver... Yo aún no estoy esperando Sí, sí, no te preocupes Yo creo que ya es el momento que me pille esto ¿Sabes que ya podemos hacer la misión? No ¿Qué es matar básicamente a... A un... A un... A un... A un... Que es un... Que es un ploma gélida Que es lo que tenemos que matar ¿Dónde estás, luego? ¿Dónde estás? Eh... Con Marcus Vale Ya 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 era hora de pillarlo Ya está Ay, que no quería hacer eso Vale Nos vamos cuando tú me digas Cuando tú digas, eh Eh... Vamos Venga Eh... A ver La siguiente misión Es... Eh... Se nos ha unido uno Adoro Vale La siguiente misión Al menos para mí Ya me confirmará Si para ti Bueno Voy a aprovechar Y me va a poner las cosas Espérate Vale Por lo que estaba diciendo Eh... La siguiente misión Es matar ¿Qué? A un Reza Kiri Y a un Es Rou Si A un Reza Kiri Si Pues tenemos la misma Vamos a por el Reza Si Que nos da mucho dinero, eh Ah, si Nos da 8000 monedas Ya Ah 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 Que se ha unido otro Ah Lo que yo 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 no voy a parar, eh O sea Yo cuando nos vayamos Cuando nos vayamos No va Vámonos Vamos 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 En una noche estrellada Donde Las islas flotantes No me acuerdo De como se llaman ahora mismo Están Sin más Dos slayers Un destino Ok Eh Tenemos que matar a No sé de qué Tiene cara este ya Eh Si El nivel 18 Tenemos que matar Si Pero yo ya no sé de qué tiene cara ¿Qué cojones? Ay Qué mono Bueno Si tú lo dices Ay no Que son los Brilli Brilli Ay No me gusta Ya no me gusta Ya no es tan mono Tiene una cola muy larga Muy grande Jajaja Una cola gigante Ah Y muy fuerte Ay Te vendrá Como cola Señor O señora No sé qué Pero Pero su cola Se está muqueando Estoy tirando muy fuertemente A la cola Es que también Nosotros Si de Ya Ya hemos puesto Lo que la No Ay no Hostia Este me recordó Al del Origins ¿Ah que sí? Sí Madre Señor Vale Yo te digo Que después de esta batalla Vamos a necesitar Poner una caja Sí Ay dios Que por culo Da ese puto Bicho Eh Y nos quejábamos Del otro eh Pero este Yo no sé cuánto daño Hará el rayo ese Pero prefiero Ni comprobarlo A mí me ha matado ¿De una? Pues sí Ahí no Ahí no Bueno Puta Me Es que se pone que flipas la cola Oye, pero se puede cortar la cola Yo no sé si está cortada o no está cortada Es que la veo como rota Bueno, pero que esté como rota No quiere decir que esté rota Es que me dio unos zambombazos El cabrón este Pero solo con la cola, ahí está la cosa Por eso digo, ¿se puede romper la cola? ¡Ojo! ¿Se la hemos cortado? No Ojalá Yo estoy empezando a pensar Que la cola Son los amigos que hacemos para el camino ¿Eh? Pues eso No sé ni cómo me he librado de eso ¡Ay no! Bueno, pues a mí mismo Bueno, mientras me siga disparando a mí Que estoy muerto ¿Sabes? ¡Ojo! Flaca de cola Eso que Eso que le dice que ahora sí que está rota No, pero yo porque yo no se ve en The One Yo sí Yo también Pero me ha dado algo de su cola Ay, qué vicioso eres Sí Te gustan las cosas de la cola Ah, yo no he dicho eso Yo lo que he dicho es que no me para de dar Claro, claro Y tú que lo buscas Bueno, ya Pero eso es otro tema Por eso ¿What? 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 ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! Bueno Vale Ok No, no me hay tiempo a romperlo Este no me gusta, eh Este no lo apruebo Ella al principio Ella al principio ¡Ay, qué mono! Lo mejor es ¿Sabes qué es? ¿Qué? Pensar que en el reto de luz Porque imagino que este será de los de luz Este aparecerá de normal Ya Yo no sé si ves que se le buguea la cola Que flipas, pero Sí Pues lo vamos a hacer Como que no me ha dejado A 12 de vida, ¿vale? Vale Bueno Mira, el tiempo más corto Puta Te me ha dado Pero Señor Muerto Ay, no es mal Toma vida, toma vida Yo voy a volver a la caja Joder Esto Ha escalado como muy rápido, ¿no? Sí Vale ¿Era matar a uno O matar a varios De estos? Creo que uno Era uno, menos mal Eh Vamos a nada El siguiente está en 17-20 Ah Hay que matar a él ¿No? Sí Es un búho extraño de tres ojos Eh Yo tengo más misiones Digo las misiones A ver Dicho así da como ganitas, ¿no? No Me hace inicio porque Una misión es Completa una cacería De escala 10-50 Completa el reto En de la dificultad Normal Y si hacemos la misión Que tenemos una misión ¿Cuál? Se llama literalmente Misiones ¿Sabes? Vale Le intentamos Sí No sé si es difícil No sé si es fácil Técnicamente Vale Yo supero por bastante El poder de armadura Y el poder de arma Yo quiero ver eso ¿Eh? Misión Yo bastante O sea, yo tengo Poder de arma 422 Y poder de armadura 400 Vale Pues sí Vamos a darle Y como sea Extremadamente difícil También Yo no entiendo Cómo es este juego Pone que es normal ¿Eh? Pone que es normal Así que Sí, no A ver Te dice La recomendación En la recomendación Vamos los dos bien Ah Vas a ver mi caída Que me compré una nueva ¿Ah, sí? Sí A ver Ah, pues Pues no 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 la ves No, me no la mierda Míralo Ahí está Hay que seguirlo No gastemos energía Por si acaso Este no es el Que tenemos Bueno, el que tenía Que matar yo Aparte Bueno, pues me va a venir De puta madre El tonto Si es el glaciar Puede ser que Este sea el modo Monster Hunter ¿Eh? ¿Eh? Puede ser Lo que me he dado cuenta es que nivel no tiene Hostia, hay que buscar la roca ¿Dónde la habrá puesto? Está aquí, está aquí Está aquí ¡Vale! 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 Te digo que aquí no tenemos caja de suministros. Me imagino. A ver, al final le sonan ya. ¡Sí! Vale, a la cara A la vuelta ¿A la vuelta el pico? No lo sé Ahí no Vale, el revivir Sí que lo tenemos Toma Ahora a comprobar si me ha dado el pico Hola señora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Adiós? Bye Ok Ok Pues ya está, ¿no? Rango de... Mi rango fue D Pero el rango del equipo fue S Porque tú tienes más nivel que yo, me imagino Yo mi rango ha sido A Guay Vale A ver, a ver, me ha dado Pico escarchado agretado ¡Vamos! A mí también me lo anda Vale, pues ya está Ah, no me dijiste lo del... El slayer donde está ¿Cómo? Lo de... Para desbloquear lo del glacear los demás Ah, vale Ahora te digo Bueno, Stel ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien Dale a la senda Sí Y donde pone maestría elemental A la derecha Tú tendrás la segunda Que es la glacial Eh, sí Pues la última es la que me va a poner yo Vale Pues voy a ver ¿Qué necesito para eso? Hola señor Vale Me falta... Tengo que matar Ah, me falta una garra de baloniel Esa es la senda ¿Qué? Que me falta una garra de baloniel Eh... Eh... Vale Creo que no se necesita lo mismo que con el otro No, no se necesita nada Lo mismo Por eso yo Me va a poner el glacial De mientras Sí Y farmearé Para el otro Sí Sí, yo también La verdad Es si puedo mejorarme la armadura Vale, aún no puedo comprar nada Vale ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Ah, no Que estoy mirando las armas Y puedo hacerme mejor Pero no ¿Vale? Yo cuando... Cuando... Ya Vale Técnicamente la misión Que tal Nos pide que la hagamos dos veces ¿La hacemos otra vez? Sí Pues entonces a lo mejor Me meto yo también A farmear mi cursus ¿Esa cuál misión era? Esta es la llamada de Kalktuguga Ah, sí Sí, sí Métete esto Métete Eh, que te da el tinte cielo ¿Eh? Te da el tinte cielo Esa misión Sí Estamos casi en el mismo nivel ya Nosotros estamos en el diecisiete No, yo estoy en el dieciséis Bueno Me quiero referir Vamos para allá Pues no te vas a engañar Podríamos haber venido antes aquí Ah, y esto es con la... Vale O sea, una es pulsando la V Y el otro es manteniendo la V ¿Qué es esta señora? Ah, sí Te cuesta, eh Vale Que estamos ya en nivel parecido al tuyo Que tampoco sería mucho drama Sí, yo creo que este ya podría utilizar su arma normal Sí Pues eso, tío Joder Si nosotros lo hemos hecho ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Ay, no ¿El que está diciendo Stel? Eh, que no nos quiere reventar la cabeza Tampoco Necesito esto Ah, pero si literalmente nosotros estamos... Es lo que estamos haciendo ahora mismo O sea Sí, o sea Sí, métete Sí Si al final lo que tú necesites Lo vamos a necesitar nosotros en un futuro Pues sí Eh, vale Lo... ¿Cómo? ¿Tendría que estar aquí? Ahí ya está Bueno, me vale Se la ha pegado solo, en verdad No, pero... No, digo que me ha entrampeado a mí El señor No, no Ay, no Señor Señor, pero no me focusé, por favor ¿Vale? Vale Ay, no Ah, la ha muerto Ole Ardiendo por ti Mándalo Alabonas El 33 ya del pase Ole ¿Hay? ¡Los churros! ¡Gracias!